No sé cómo pasó, que en dos meses de la nada nos quisimos tanto Que dijimos y juramos nunca hacernos daño Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado Tan bueno Maybe I was too naive and only saw what I wanted to Knowing all the wooden signs, leaving one that knew the truth Did you know that you were leaving? Was it something predetermined? Pero si era tan bueno porque no duró Y si era tan perfecto porque se acabó Y solo pasó que un día te fuiste Nunca volviste en donde quedé yo It looks so easy for you to walk away To turn the page on this complete day And I can't run my head around the fact that we went from it all Now we're blind with people that we don't know Porque es más fácil siempre terminar que comenzar Si es tan difícil es de ver que nada va a quedar para ti, para mí Fuimos casi, casi todo Pero no Pero no Porque es más fácil no darse una oportunidad de intentar, de soñar, de lograr una vida juntos Pero no Y si era tan fácil for you to walk away Pero creo que no tengo nada18 No te quelquas de estar como un Mercier No te diplomacy y no es tan difícil No te Boston Y eso es tan difícil diferencia No te Sterano Memoria de ganas Que esto funcionara Y más de lo que tuve Y tu nada Porque es más fácil Siempre terminar Que comenzar Porque es tan fácil No darse una oportunidad Intentar de soñar De lograr una vida Juntos Porque es más fácil Siempre terminar Que comenzar Si es tan difícil Aceptar que nada Quedó para ti Para mí Fuimos casi Casi todo Pero no